hey un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy pues si quiero hablarte de lo que ves en el título del vídeo y que sé que va a ser un poco incendiario muchos de ustedes quizás se van a molestar pero yo espero que tú no caigas dentro del grupo de personas que pertenecen al grupo de personas al que voy a estar criticando en este vídeo ok porque de verdad creo que estamos llegando a unos niveles realmente ridículos ok como ustedes saben hace algunas semanas yo pues coloque un vídeo donde decía que porque vendía mi xbox serie x ok en ese vídeo evidentemente pues muchas personas salieron ofendidas mucho o si esto no hay tal no sé qué pero claro en ese momento se los ofendidos eran los de xbox no y muchos usuarios de playstation se sentían en ese vídeo con una moral superior porque se sentía más adultos ok por no estar criticando lo que yo hacía con mis consolas claro porque en ese momento lo que les beneficiaba o les parecía inteligente que yo hubiese vendido mi xbox serie x mientras que algunos usuarios de xbox se sentían pues como atacados en su masculinidad no cuando bueno como ustedes saben pues yo soy usuario de game pass pc tengo un buen pc la es bueno me hace falta pero eso no quiere decir que no me gusten los juegos de microsoft pero el punto es que muchos de estos usuarios que a día de hoy se sentían como digamos usuarios de playstation si estás aquí seguramente con este vídeo se van a ofender y se van a ir no ya me pasó con el vídeo de xbox y ahora seguramente me pase con de playstation lo que tiene cuando tú vas a criticar a todas las actitudes que te parecen fuera de lugar en el mundo de los videojuegos sin importar de dónde venga no y en este caso hay que hablar de los usuarios de playstation porque el día de hoy me despierto y parece que están muy asustados no les preocupa mucho el tema del pc a los usuarios de playstation si bien es cierto que los usuarios de xbox bueno le gusta mucho que haya vendido la consola pues creo que tiene más asimilado el hecho de que bueno ya saben el pc forma parte de alguna manera del ecosistema de xbox en cuanto a que juego que se vende allí pues también va una parte de ese dinero para microsoft pero los usuarios de playstation creo que están yendo un pasito más allá y pareciera que a veces no conectan el cerebro con la lengua antes de hablar o en este caso con los dedos antes de tipear las estupideces que escriben por las redes porque están atacando muchísimo a los usuarios de pc de los cuales yo me considero parte y no me considero directamente atacado porque me da completamente igual pero sí creo que es importante dar una voz algunas veces a aquellas personas que quizás no pueden actuar en estas situaciones y les voy a explicar por qué el día de hoy me encuentro con tres cosas que me parecen particularmente raras que justamente hayan pasado el día de hoy no como ustedes saben el día de ayer se anuncia que spider-man 2 saldrá el 30 de enero para la plataforma de pc lo que para muchos debería ser una gran noticia pues van a tener la oportunidad de jugarlo o de expandir ese universo para que muchas otras personas puedan jugarlo pues los usuarios de playstation parece que se lo han tomado como un ataque personal de parte de sony y me causa mucha risa porque realmente me parece una actitud en donde están haciendo el ridículo más enorme porque digo esto pues porque he leído cosas de varios usuarios diciendo cosas como porque van a sacar esto en pc devalúan la marca no puede ser que lo estén sacando el 70 por ciento de los usuarios de pc son piratas y tú te preguntas de verdad eres o sea ha llegado a ese nivel en el cual tienes que insultar al 70 por ciento de jugadores de una plataforma que además es una plataforma que representa posiblemente a nintendo switch xbox y playstation juntas y no le llegan al número de usuarios que están en la plataforma de pc o se está insultando al 70 por ciento de esos jugadores vamos a ir por parte lo primero porque tiene que preocuparte a ti según tú si se devalúa una marca creo que la marca es la más interesada en saber lo que hace y en no devaluarse y si el playstation las cosas le fueran les estuviera yendo tan mal al portear los juegos a pc creo que podrían haberlo dejado de hacer hace mucho recordemos que el primer juego uno de los primeros que se portó fue el horizon 0 dawn y a día de hoy es un juego que va a recibir el remaster al mismo día que playstation luego se han porteados juegos más recientes como until dawn como hell divers return al horizon forbidden west o rachetan clan o el más reciente god of war ragnarok no o sea playstation está sacando básicamente todos sus juegos empecé con un tiempo de digamos de espera entonces si ha tenido tanto tiempo porque creo que el primer juego salió hace cuatro o cinco años ya si esto les estuviera haciendo daño a la marca porque no lo han parado podrían haberlo parado en cualquier momento al decir esto no ha funcionado este experimento no está funcionando porque son los usuarios de playstation lo que creen que tienen que saber absolutamente más acerca de los movimientos que hace sony a la hora de portear sus juegos a pc por qué sony lo está haciendo porque no deja de hacerlo evidentemente a sony le está funcionando la jugada de una manera u otra ok entonces que haya un montón de gente preocupándose más por lo que está devaluando la marca cuando todos los mismos usuarios que te dicen que no les interesa jugar en pc entonces qué peligro sony si tú como usuario le estás diciendo a sony que no importa si sacan sus juegos empecé tú prefieres jugar en consola es decir tú eres un usuario que se va a quedar en esa plataforma no importa lo que son y haga tú vas a seguir allí independientemente porque ese no te gusta entonces lo activo que te molesta es que haya otra gente que pueda disfrutar de esos juegos sin tener que pasar por el digamos el pago de un aparato de un pero de plástico eso es lo que te molesta lo que te molesta realmente es pensar que tu club de exclusividad ok ya no es tal y que otras personas pueden disfrutar de lo que tú estás disfrutando sin tener que haber pagado una consola de 500 dólares eso es lo que realmente te molesta porque no puede devaluarse una marca a la que tú estás diciendo porque la mayoría esto es lo que dice es que no entienden que a mí no me gusta jugar en pc que yo quiero meter el disco y darle play entonces amigo para ti no ha cambiado nada deja que los usuarios de pc o las personas inteligentes que han visto que las consolas cada vez son menos relevantes se pasen a un pc y disfruten de lo que es tener grandes gráficos y altos fps ok entonces eso por un lado por el otro lado eso de llamar que el 70% de los usuarios de pc son piratas y que el 70% va a piratear el juego recordemos que playstation 4 hoy en día está completamente pirateado pero no soy hoy en día esto tiene más de 3-4 años que se puede piratear y en latinoamérica puedes comprar una consola playstation 4 llena de juegos de hace muchísimo tiempo sin demasiados problemas así en muchas partes del mundo lo que pasa es que claro es más fácil simplemente decir que los que piraten únicamente son los de pc recordemos que nintendo switch también se puede piratear más allá del tema de los emuladores hace mucho que no switch también puede piratearse y muchos lo hacen entonces de pronto únicamente es el pc el que piratea cuando hay muchísimas consolas y recordemos como destruyeron a drinkas en base a piratería a la playstation 1 a la playstation 2 ok y no y no hablemos de xbox 360 con aquello de modificar el firmware ok o la primera xbox o sea han sido consolas completamente destruidas en términos de base de usuarios por la piratería porque muchos se cansaron de piratearla entonces no me vengan con este cuento pero es que además de eso o sea el decir cifras que te salen del forro porque te están saliendo del forro de que el 70% de los usuarios de pc va a piratear el juego pues bien primero que habría que preguntarse es por qué entonces playstation tiene cuatro juegos en la plataforma geog que no tiene drm y por qué playstation no ha metido de nubo dentro de sus juegos para evitar entonces que lo piraten o sea no hay muchas formas de evitar esto sin embargo playstation no parece estar interesada y playstation no es una digamos una una gente que es nueva en esto y no tiene idea de lo que está pasando así que eso por de un lado no me tenga mucho valor pero luego porque el 70% o sea de verdad o sea crees que todo el mundo se está pirateando el juego y que nadie lo compra simplemente porque te basa en la cantidad de usuarios que lo están jugando al mismo tiempo recordemos que luego al final de la team saca su digamos resumen de los juegos más vendidos cada vez que playstation ha sacado un juego en la mayoría de los casos está allí entre uno de los niveles más vendidos pero luego lo que no dicen es que muchos juegos que ni siquiera necesitan internet ni nada ha ido muchísimo más en plataformas como pc por ejemplo cyberpunk 2077 the witcher o el más reciente baldur's gate 3 todos salieron en pc ok sin drm desde el día 1 y es donde más jugadores ha tenido ido más exitoso estos tres juegos sólo por nombrar algunos está claro que hay algunos juegos que están más conectados con digamos lo que significa consola y donde pues van a tener más arraigado y que las ventas van a ser más allí muchos otros juegos van a vender muchísimo más en pc de lo que van a vender en consolas porque además el pc como siempre he dicho tiene la ventaja de que usted no tiene que esperar un remaster usted no tiene que esperar que le den una versión hd usted no tiene que preguntarse con sólo va a ser retrocompatible empecé los juegos que tú te compras hoy van a estar completamente mejorados el día que usted simplemente mejore su hardware sin hacer mucho más lo puedo jugar en una sting de lo puede jugar en otro el pc es una plataforma que se ha dado muchísimo solo steam a día de hoy tiene más de 230 millones de usuarios activos y no estoy hablando de cuentas porque se considera que steam tiene más de mil millones de cuentas creadas pero de usuarios activos se considera que es de 230 millones de jugadores llegando a estar en su pico más reciente más de 30 millones de jugadores conectados al mismo tiempo entonces tú me quieres decir que el 70 por ciento de esa zona son piratas de una de las plataformas más grandes porque simplemente te duele que playstation esté sacando los juegos en pc y que a pesar de tener herramientas para evitar esa piratería que parece que te duele tanto ahí está sin hacer absolutamente nada aquí no se trata realmente de si esto te duele o no te duele etcétera etcétera aquí de lo que se trata es que te molesta que otras personas puedan disfrutar del juego que tú con disfrutar en una consola y te molesta que otras personas no hayan tenido que pagar esos 500 dólares es eso al final del día deja que cada quien disfrute como quiera y si ese número mágico que se han inventado de 70 80 por ciento de piratería es cierto ese será un problema de sony y no tuyo deja que las personas si lo piratean es problema de ellos cada quien estará tranquilo con su conciencia me imagino que todas estas personas críticas jamás han pirateado absolutamente nada es que ni siquiera nunca llegan a grabar una canción de la radio me espero yo como mínimo porque sabían ustedes que incluso tararear una canción estás violando el copyright y tendrías que pagar para poder hacerlo vamos no seamos ridículos no y esto de verdad que me molesta porque están catalogando al pc como lo peor y recordemos que es el divers básicamente vendió me atrevería a decir más empecé de lo que lo hizo en playstation entonces porque esto no porque este ataque ya son y ha sacado mucho muchos juegos ellos sabrán si los números les dan o no o sea ellos sabrán lo que están haciendo supongo o es que son y es estúpida y ahora tú sabes más que los jugadores que la propia sony unido a esto está un comentario que leí de otra persona y no quiero que aquí quienes han sido digamos varias de las personas de los que he leído estas cosas diciendo que spider-man 2 sale empecé luego de menos de dos años siendo así el juego que rompe la brecha de los dos años de playstation realmente esta es una gran ganas de desinformar porque no es el primer juego que rompe la barrera de los dos años para salir empecé para nombrarles el más reciente god of war ragnar o tardó alrededor creo de 20 meses 22 meses si son casi dos años pero menos de dos años que spider-man sea el juego que ha salido más rápidamente es otra historia pero no significa que sea el primer juego que ha roto la barrera de dos años porque si queremos ir más de esto también retorna tardó menos de dos años y el sac boy adventure también tardó menos de dos años pero otro juego que también tardó bastante menos dependiendo como lo quiera ver cada uno es el de las of us part y luego habría que evaluar un poco cómo sacamos esto porque se decía que los juegos tipo servicio eran los que iban a salir día uno sin embargo recordemos que el remaster de until dawn salió al mismo tiempo para pc y consola pero unido a esto también el próximo horizon forbidden west el horizon lego horizon este que va a salir también va a salir al mismo tiempo y no es un juego como servicio que sí que puede ser como una especie de spin off hecho por un tercer estudio pero es un juego de sony que va a salir día uno también empecé y nintendo switch entonces o sea aquí no veo a la gente llorando por esto de que los juegos se devalúan y la marca y tal y qué sé yo no entonces todo esto como ven me parece de verdad una estupidez pero enorme en estas formas en que la gente está afrontando este tipo de noticias yo particularmente todavía tengo una playstation 5 porque pues la verdad que aunque spider-man ha salido bastante rápido creo que 15 meses ha tardado en salir lo cierto es que yo pues 15 meses todavía me parece demasiado tiempo y si para esperar no porque me gusta los juegos de spider-man los juegos que saca sony pero si sony empieza a tener una narrativa donde los juegos sale a los seis meses la verdad que seis meses me parece un tiempo prudencial para esperar y allí en ese caso me esperaría siempre y cuando una política que efectivamente sea así porque si un juego sale los seis meses pero luego otro tarda dos años pues como que no o sea tengo que tener la certeza de que esa es la política de modo que sé que todos los juegos cuando salgan pues en seis me voy a tener aquí todavía estamos un poco en una lotería y como decimos lo más cerca son 15 meses y a mí todavía me parece demasiado tiempo pero créanme que si algún día implantan política día uno o política los tres meses o meses yo seré el primero en que no seguirá utilizando una consola y me parece muy bien aquel que quiera seguirlo haciendo pero para alguien que tiene un pc como el que tengo yo pues no tiene ningún sentido porque este es el otro punto del que vamos a hablar también dando por ahí una serie de tweets utilizando una foto de steam mostrando como el 90% de los jugadores de steam no tienen un pc equivalente a una playstation 5 pro es decir diciendo que sólo el 10% de los jugadores pues tienen un equivalente a playstation 5 pro por lo tanto pues la mayoría de los que dicen que es mejor comprarse un pc son una cuerda de mentirosos ok y aquí pues hay que hablar un poco de todas las cosas que se omiten y de las verdades y medias verdades que se dicen en este tipo de comparaciones lo primero es que realmente cuando chequeamos el número ok ese número no es 90% es más un 85 por ciento 6 5% puede no parecer mucho pero vamos a ver el 5% de los uruguayos seguramente es mucho menos que el 5% de los chinos entonces no podemos decir que es lo mismo porque mientras en china en 1500 millones de habitantes en uruguay hay sólo 3 millones por lo tanto aunque el porcentaje suena igual en términos de número creo que hay una gran diferencia verdad ok entonces ese 85 por ciento ok de jugadores que no tienen un pc equivalente a una playstation 5 pro ok lo que no te dicen es lo siguiente si bien es cierto que playstation 5 pro va a tener unas ciertas características que te va a permitir a jugar a ciertas resoluciones con ciertas calidades ok aquí omiten un punto muy importante y es que si bien es cierto playstation 5 pro pongamos como ejemplo te va a permitir jugar a ratchet and clan a 4k 60 fps con ray tracing vamos a colocar esto muy agoroso modo porque para no entrar en detalles a muy bien ciertamente para jugar a 4k 60 fps con ray tracing necesita un pc que entra en ese porcentaje del 15% eso es cierto porque de otro modo pues no vas a poder llegar a las prestaciones de la playstation 5 pro lo que no se dice en este tweet o en esta comparativa ok es que si bien es cierto que para igual a la playstation 5 pro necesita ese hardware que está solo el 15 por ciento lo tiene lo cierto es que hay otro 30 o 40 por ciento que sin llegar al nivel de playstation 5 pro puede tener todos los beneficios de playstation 5 pro excepto la resolución y aquí quiero decir con esto que si bien el ratchet and clan va a 4k con ray tracing a 60 fps quizás tú que tienes un hardware que no es equivalente a una playstation 5 pro pero puedes jugar el ratchet and clan a 1440p a 60 fps con ray tracing es decir que aunque tu hardware es un poco inferior a una playstation 5 pro también es cierto que tú juegas a una resolución inferior entonces qué sentido tendría para ti tener una 4090 o una tarjeta como la 4070 equivalente a una playstation 5 pro si al final del día tú igual vas a jugar a mil 440p por ejemplo entonces no necesitas jugar a 4k porque además de que no tienes quizás el monitor a 4k pues igual juegas a mil 440p también lo otro que no dicen de esto es que a lo mejor tú con el hardware inferior a playstation 5 pro si bien no estás jugando a 4k a lo mejor está jugando a 1080p pero a 120 fps en vez de 60 que es lo que corre ese juego particularmente en playstation 5 pro entonces hacer esa comparativa directa primero es una estupidez porque está de no se te olvida que cada pc está configurado individualmente para cumplir las necesidades de la persona con la que está jugando por lo tanto a lo mejor tú le das prioridad a lo que son los fps y tú no vas a tener las capacidades gráficas que tiene playstation 5 pro entonces esa comparativa es ya estúpida de por sí porque repito mientras que necesitas una 4070 para jugar a eso a lo mejor con una 2080 super puedes llegar a lo mismo ok pero a mil 440p o con una 3060 puedes jugar a lo mismo pero a 1080p sólo por dar un ejemplo que es tu monitor entonces qué te importa a ti si las características no son exactamente igual a precisión 5 pro si tu target en resolución es completamente distinto al final del día ok la pro no te permite elegir mucho de las configuraciones gráficas mientras que tu pc sí por lo tanto tú haces una elección más inteligente de los parámetros y puedes igualar a la pro teniendo un hardware inferior sólo porque vas a utilizar nuevamente como digo una resolución inferior entonces esa comparación ya de por sí es una completa estupidez pero luego ponen y bajan el concepto del hecho del porcentaje ok no es sólo el sólo el 10 por ciento por decir el 90 por ciento no tiene un pc equivalente a playstation 5 pro los que no te dicen es a cuánto equivale este ventaje porque el número sería mucho más interesante pero es más fácil hablar de porcentajes porque así como que suena muy malo no te explico yo si bien es cierto que el 85 por 100 no tiene un pc equivalente a una playstation 5 pro ese 15 por ciento ok equivale a más de 25 millones de usuarios es decir que empecé en este momento hay alrededor de 25 millones de usuarios que ya están jugando a mejor calidad o igual que una playstation 5 pro si 25 millones ustedes creen que playstation pro 5 pro ya vendido 25 millones de unidades ni soñando ha vendido eso porque eso significaría entonces que playstation por primera o sea va a superar la una barrera que no pudo el año pasado ok sólo con la playstation 5 pro es decir que este año playstation irá a anunciar que ha vendido en un solo año un récord de al menos 40 millones de unidades ok en un solo año porque me estás diciendo que ya playstation 5 pro pues 90 por ciento lo que te olvidé decir es eso 25 millones de usuarios de pc ya están disfrutando 25 que no es un número pequeño y que es bueno casi lo mismo de jugadores que tiene xbox serie x en consola y que evidentemente ahora en enero cuando se anuncian las nuevas gamas de rtx y serie 5000 o cuando se anuncia la nueva gama de rdna 4 con todas las características que nos trae playstation 5 pro entonces ese número que ahora es de apenas 25 millones y un 85% a aumentar quiere decir que a lo mejor para marzo o abril del año que viene en vez de 25 millones vamos a tener 35 porque ya cualquiera que se compre una 50 60 va a tener seguramente una playstation 5 pro en su pc por lo tanto ese número va a aumentar bastante ok entonces ya con una base de actual ahora mismo de más de 25 millones imagínense cuando salgan las nuevas gpu donde van a destruir lo que son las capacidades actuales de la incluso la playstation 5 pro donde una ocho mil ochocientos a lo mejor o una ocho mil seiscientos ya va a ser equivalente a una playstation 5 pro o una 50 60 entonces esto va a hacer que aumente significativamente el número de usuarios en pc que van a tener un pc equivalente o superior a una playstation 5 pro que actualmente ese número es ya de 25 millones de usuarios es decir que por mucho que venda playstation 5 pro nunca va a tener el mismo porcentaje ok porque recuerden que con playstation 4 se dijo que uno de cada cuatro consolas que se vendían eran playstation 4 pro si playstation 5 está más o menos igualando los números de ventas de playstation 4 quiere decir que para cuando termine la generación cuando termine la generación playstation 5 pro habrá vendido quizás entre 25 y 30 millones de consolas de ese modelo específico entonces si ese modelo específico termina la generación que se supone que termina dentro de unos tres o cuatro años ok y ya día de hoy tenemos más de 25 millones de usuarios en pc que pueden jugar mejor que una playstation 5 pro imagínense para cuando termine la generación cuántos millones de pc habrá mejor que una playstation 5 pro o sea este tipo de demagogia barata donde se utilizan números intentando ya saben bajar me molesta porque estás atacando a usuarios de pc que normalmente ni siquiera les importa la estúpida guerrita de consola que se están montando en las redes entre xbox y playstation así que yo vengo a dar mi granadar en aquí a hablar de esto como dije no era el vídeo que está estaba en el que estaba trabajando para hoy tenía un vídeo más interesante para hoy pero de verdad que este tipo de afirmaciones y este tipo de desinformación me molestan muchísimo así que bueno un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego